Muchísimas gracias por estar ahí. Entramos ya en Tiempo de Tertulia. Si nos están viendo en directo, hoy un poquitito más tarde de lo habitual, pero con muchísimas ganas y muchos temas que tratar. Saludamos a Víctor García, que es portavoz de Coalición Canaria en Arico. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Jari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí de nuevo, compartir con los compañeros y hablar un poquito de la historia. Un placer tenerte por aquí. Vamos a saludar también a Gabriel González, el ex concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje. Que Podemos, precisamente, en esta semana tengo que decir, que en estos días presentaba su nueva estructura, celebra la primera reunión del Consejo Ciudadano Autonómico y se elige un nuevo Consejo de Coordinación. Y en este nuevo Consejo de Coordinación, Gabriel González, de Podemos, concejal de Adeje, va a ocupar la Secretaría de Protección de Territorio y Sostenibilidad. Secretaría de Protección de Territorio y Sostenibilidad. Y no sé por qué a mí me da que esto a Gabriel le gusta. Bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tú estás muy comprometido con el territorio y sostenibilidad. Yo creo que esa secretaría me la hicieron un poco a medida, al guante, ¿no? Y el tema de la protección del territorio y de la sostenibilidad, pues bueno, pues lleva uno una cierta trayectoria política en el municipio, pues apostando por la sostenibilidad real y no por ese pin de quita y pon que algunos se ponen de vez en cuando, ¿no? Para rellenar titulares, pero que la verdad, pues vemos que es mentira. Muy bien, pues tienes ahí, tienes ahí cosas que decir. Nos acompaña Dora González, del PSOE. Muy buenas horas. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo encantada la vida. Tú sabes que yo me privo a venir a acompañarles aquí y más sabiendo la gente que tenemos pendiente de nosotros. Y si me permites, dale la enhorabuena a Gaby. Bueno, como biólogo que es, es normal que ya desde chico se te venían los andares tuyos. No es nuevo, ¿no? Entonces es normal que esté encajadísimo y enhorabuena por la responsabilidad nueva. Gracias. Qué bueno, seguro que lo haces muy bien. Bueno, vamos a ir ya a lo que vamos. Vamos a comenzar. Hablábamos la semana pasada y me parece que la anterior también de la agricultura y las devueltas que hay con los agricultores en toda España. Saben que fue la manifestación en Gran Canaria y para este sábado está convocada en Tenerife y el 1 de marzo está convocada en La Palma. Saben que los agricultores salen a la calle para hacer sus demandas y sus reclamaciones. Están hartos porque se ha prolongado la crisis durante muchísimos años. También se quejan de que hay una excesiva burocracia administrativa y que tienen muchos costes de producción, los costes de producción muy altos, pérdida de renta, competencia deslegal con quizá otros países fuera de la Unión Europea. Y encima de eso, encima de eso, no llueve, encima de sequía. Está la cosita complicada con los agricultores. Víctor, ¿tú qué visión tiene de todo esto? Yo creo que es imposible no empatizar con el sector. Está claro que lo que estamos viendo a nivel nacional es la muestra del hartazgo que existe, en este caso concreto de la agricultura, también en la ganadería. En última instancia, también la pesca, aunque evidentemente no son los que están liderando esta reivindicación. Y yo coincido con algunas de las cuestiones que se están planteando. Por ejemplo, lo referido a la burocracia no puede ser ese papeleo excesivo que siguen teniendo que tramitar muchas personas que además, que si se dedican a esa burocracia, pues dejan su actividad principal al margen. Además, conocíamos esa necesidad de la digitalización total que parece que se les exige sin una formación previa o sin una adaptación. Y evidentemente, una de las cuestiones que estamos sufriendo todos como consumidores, que es la subida de los precios, que es la inflación que estamos sufriendo, que además repercute directamente también en los agricultores. Hay una serie de medidas que también habría, desde mi punto de vista, que analizar individualmente, porque no todas las medidas se pueden afrontar de la misma manera. No todas serán competencias de las mismas instituciones. De hecho, la mayor parte de las quejas, de las propuestas que se están haciendo, van en relación a cuestiones que tienen que ver directamente con la Unión Europea, en este caso. Y está claro que, bueno, yo creo que el apoyo al sector debe ser total. Yo estoy de acuerdo con muchas de sus reivindicaciones, pero está claro que hay que analizarlas en su justa medida. Es decir, ver cómo se puede solucionar individualmente cada una de ellas, porque evidentemente afrontarlo todo de una vez. Y además hablabas, comentabas lo de la sequía, cada vez se suma. Bueno, una serie de cuestiones que son muy difíciles de afrontar todas a la vez y que yo creo que estaremos de acuerdo en que hay que buscar las soluciones lo más rápido posible. Sí, el sector primario es un sector que históricamente se ha visto maltratado y lo podemos ver incluso en nuestras islas, como incluso el marco legislativo canario, el propio de aquí, pues ha provocado el alto porcentaje de dependencia para la adquisición de alimentos que tenemos en nuestras islas, frente a la propia producción local, que nada más que llega al 10% de las necesidades alimenticias que tenemos en Canarias. Como bien decía el compañero, pues el bajo que se paga por la producción y los sobrecostes que tiene toda la cadena de distribución, hasta que podemos comprarlos en sus supermercados y cómo se elevan los precios frente a los irrisorios pagos que se le dan a los agricultores. Ya había que trabajar, entendemos ahí, pues más la economía circular, más la cercanía, la venta más cercana y no esas grandes improntaciones que además encarecen y acentuando sobre todo en Canarias el tema del agua. Como decías antes de política territorial y demás, como en Canarias se apuesta firmemente por los gobernantes de siempre, por esos campos de golf que riegan nuestra tierra, mientras no se favorece o se potencia el uso del agua para que tengamos una alimentación y un territorio sostenible en todos los aspectos. Los sectores se quejan de estos y otros puntos y hay que atenderlos evidentemente. Dora. Bueno, de este tema estuvimos hablando, recuerda, la semana pasada. Recuerda que te pasé una foto cuando estoy en Francia, como las naranjas españolas tenían un precio que eran casi 5 euros y las de Israel. Estamos hablando de Francia, no estamos hablando de España, tenía 2 euros, ¿no? La diferencia bestial, pero claro, son las leyes europeas que creo que es donde realmente están los agricultores, sobre todo los grandes empresarios, porque no todos los agricultores están en las mismas condiciones, porque todos sabemos que hay grandes empresarios que se llevan el 99,9% de las subvenciones europeas y las prestaciones europeas y luego no llega al 0,1. Vamos a poner el 1% a los pequeños agricultores que son los que tienen más dificultades en vender sus productos. Bien, entonces, por lo tanto, tiene que haber una reforma dentro de la propia comunidad europea que regule todo esto. Desde luego, por supuesto, lo que nos toca a Canarias, manteniendo nuestro régimen como región ultraperiférica que hemos tenido siempre, porque si no, se nos desaparece del mapa, por ejemplo, nuestro producto estrella, el plátano, y que luego la transformación que va ocurriendo a través de los años. Yo, como soy la mayor de la mesa, yo recuerdo cuando en mi casa se sembraba algodón, luego del algodón pasamos al millo, al trigo y al millo. Luego, después, ya llegó el tomate, llegaron las flores, llegaron los plátanos, luego las papas, y así hemos ido evolucionando, porque según demanda, es verdad que Europa no produce lo que nos comemos, tenemos que traer de terceros países, pero traer de terceros países en igualdad de condiciones, privando desde luego al producto europeo, porque ya no podemos hablar en plan España, es que España tampoco nos comemos todo lo que producimos, hablemos en Europa, que para eso estamos en esa comunidad. Y por otra parte, la sequía, la sequía es inevitable absolutamente, y todos aquellos negacionistas que creen que el cambio climático no existe, pues es ahí rotundamente. Yo recuerdo una vez, hace unos años, hablando de agricultura, en un foro, hablaban que nunca se entendió como allá en los años 60 se les ocurre hacer mega invernaderos y grandes zonas agrícolas en una comunidad y en una zona de Murcia donde no había agua. Justo donde no había agua, hace las plantaciones tuvieron que hacer traspases y buscar el agua de otros lugares, o como ahora mismo nos acaban de quitar el reconocimiento internacional que teníamos de Doñana, porque el gobierno que ha entrado, que lleva legislatura y estos años, simplemente la sometió a una sequía, es decir, hasta nuestros humedales están desapareciendo por mano humana, pero han desaparecido porque se han hecho irregularidades en zonas que no eran agrícolas ni aptas. Por lo tanto, creo que hay que hacer algo más global y en este momento, agricultores, ganaderos, todo lo que es el sector primario, también está la pesca. No debemos de olvidarnos porque lo que sí hacemos el ser humano es comer todos los días, eso lo tenemos claro, y plásticos no comemos, y cantos y cementos tampoco comemos, y en cuanto a la formación, alegando lo que dice Víctor, tienes toda la razón, a los agricultores hay que formarles, pero recordemos que tanto las grandes cooperativas como las asociaciones, como sus propios sindicatos, perciben unos dineros X para formar a esos agricultores, por lo tanto es un ejercicio de responsabilidad, y además lo sé y me consta porque tengo muy buena relación, aparte que yo no vivo de la agricultura porque es inviable para mí, a nivel personal, pero yo nací en una huerta literalmente, y lo he dicho más de una vez, por lo tanto yo creo que la solución, y que se haya manifestado, estuve hablando con unos amigos extremeños que estuvieron en Madrid, porque los propios ayuntamientos o sus propias asociaciones, en este caso son aceiteros, son olivareros, se costeaban una guagua, ahí van todos, algo que me parece fantástico, estupendo, pero cuando un agricultor decide sacar un tractor a la calle, es que lo está pasando mal, y el que tiene tractores, que tiene una propiedad que le permite tener tractores, es verdad que gracias a las subvenciones van tirando, pero lo que yo me quedo con ellos, para ellos absolutos, ningún agricultor quiere una subvención, lo que quiere es vivir de su trabajo, y la única manera de vivir de su trabajo es teniendo un precio razonable que le garantice un salario adecuado, mínimo, decente, como a todo el mundo. Y competir en igualdad. Y luego también recordarle al PP y a vos, que han votado en contra de todas las reformas de este gobierno, y una de ellas era no vender bajo coste. Pero ustedes están de acuerdo que el agricultor venda bajo coste. Así que informémonos un poquito, y no apoyemos lo que hemos votado en contra de dicho apoyo. Y espero que esto sea solucionada de corazón, y mi apoyo inestimable y incuestionable a todos y cada uno de los agricultores. Sí, yo creo que estamos bastante de acuerdo, bastante en sintonía en este tema. Una cosa que apuntabas, que yo creo que estoy de acuerdo también, y que es importante a lo mejor incidir, es la cuestión de la competencia desleal. Yo creo que en Tenerife, especialmente en este sur, yo creo que podíamos casi que todos, yo incluyo, hablar en primera persona por familiares. Conocemos la historia, por ejemplo, del tomate. Yo creo que todos los que nos están viendo lo conocen perfectamente. Esas guaguas que venían del norte a trabajar en nuestra comarca, especialmente en este sureste. Aroni. Efectivamente. Y eso cayó, y cayó en gran medida por esa falta de competitividad de nuestro mercado por la cuestión del transporte, pero asociado evidentemente a los bajos costes, en este caso de Marruecos. De alguna medida, pero asociado a los controles, lo estamos viendo ahora mismo como terceros países, países de fuera de la Unión Europea, donde evidentemente, legalmente, la Unión Europea no puede ponerles límite en origen, pero donde sí se pueden poner límites en los controles que se exigen una vez que entran esos productos a la Unión Europea en este caso. Y además, como bien decía Dora, la región ultraperiférica, Canarias, con todas las dificultades que ya de por sí tienen, que prácticamente muchos cultivos dentro del sector viven de las subvenciones en gran medida, es un cóctel, yo creo que, mortal, y yo creo que eso es lo que, más allá de la sequía, que evidentemente hay que afrontarla, y que quien nega el cambio climático, evidentemente, pues yo creo que está totalmente fuera de lugar. Es evidente que desde el punto de vista jurídico, porque hay una cosa que se suele decir, y no me alargo mucho más, dicen desde la Unión Europea, o sea, habla como de la Unión Europea como un ente lejano, de la Unión Europea somos todos, este año hay elecciones europeas, y todos vamos a tener la oportunidad de votar y de elegir, y todos los partidos que conocemos de una u otra medida, por no andar tampoco en siglas, o nuestras siglas de cada uno, todos defienden una serie de posiciones, y evidentemente esa Unión Europea, de alguna forma, y esas decisiones que se toman, las formamos todas, hay un acuerdo, generalmente, entre conservadores, entre el Partido Socialista Europeo, el Partido Liberal, se ponen de acuerdo en muchísimas cosas. Bueno, pues yo creo que esas movilizaciones también sirven para canalizar determinadas medidas, y que haya un debate, por ejemplo, una cuestión concreta que se ha retirado, que en Canarias no afecta demasiado, es lo referente al barbecho, como que se cambiaban esos límites, no nos afecta demasiado, pero es un ejemplo de que estas movilizaciones, lo estamos viendo en Francia, lo hemos visto en Francia, con unas cuestiones de violencia en Francia, que afortunadamente aquí no se están produciendo, yo creo que es una buena forma que al final que se nota que lo que pide el sector puede llegar a las instituciones, y que a partir de ahí, que se cambie ese afronte. Yo creo que lo que sí noto en este tema, es que hay un cierto consenso, y creo que en Canarias, yo creo que todos de alguna forma somos bastante empáticos con esta realidad, porque yo también creo que hay que apostar un poco más por la soberanía alimentaria, desde luego, pero sobre todo, pues, por apoyar al sector de manera clara y rotunda. Pero además, no solo eso, es que es lo más primitivo de nosotros, nosotros biológicamente tenemos que comer, así de simple, y es algo que es inevitable, luego tendrás más o menos salud, tendrás más o menos formación, tendrás más o menos un buen o un mal trabajo, pero lo que está claro es que tienes que comer, es que no hay más, y te tienes que alimentar, y eso depende absolutamente en el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, y el resto de los alimentos que se hacen derivados, provienen de ahí, estén refinados, estén tratados, vienen de ahí, por lo tanto, hay que apoyarles absolutamente, y hay que dignificar, porque también, a nivel canario, es cultural, que también lo dije la otra semana, es cultural, antes ser agricultor era algo como, fíjate el trabajo penoso que tiene, perdone, a día de hoy ser agricultor, chapó el que tiene el valor y la osadía, estos nuevos agricultores que están saliendo, chapó por ellos, por el valor y la osadía que deciden, porque es que es el único trabajo, que no te permite vacaciones, porque las plantas salen y hay que regarlas, hay que fumigarlas, hay que quitarle la hierba, hay que cuidarlas, hay que mimarlas, y crecen, y es un trabajo realmente duro, mañana, tarde y noche, y encima no depende de ti, porque tú te vas a cualquier trabajo, y al final de mes cobras lo mismo, tú tienes una cosecha espectacular de papas, te cae el sereno por la mañana, y te cargaste la cosecha a un mes de cogerla, o te viene un calor, o te viene la calima que tenemos, te lleva las viñas, es que se destroza todo, dependemos absolutamente de la climatología, aunque esté en el invernadero, y en cuanto al agua en Canarias, vamos a tener, hay islas determinadas que van a tener auténticos problemas, y luego tenemos que... y carencia, y no llueve, y tenemos que tener desaladoras, claro que las tenemos, pero aún así, pero es que también es verdad, que el consumo agrícola, pero claro, tenemos también una planta alojativa tremenda, que consume lo que no está escrito, y eso también, pero también lo necesitamos, porque también trabajamos en ello, y luego otro punto, es el relevo generacional, también, porque si hay incentivos, no, no, es que los jóvenes tienen que pagar su hipoteca, su alquiler, su familia, ellos mismos, y tienen que estar en igualdad de condiciones, que cualquier otra profesión, pero al final estamos hablando también, del consumo de los recursos naturales, que ofrecen nuestras tierras, no solamente para la alimentación, sino también para el mantenimiento del turismo, que es de lo que vivimos principalmente, y si seguimos abogando, por transformaciones del suelo, donde nuestro sector primario, cede, pierde suelo para la agricultura, aunque ahora mismo no se esté cultivando, pero que forma parte de nuestras reservas, de suelo agrícola, para transformarlos en suelo, destinado a la industria turística, no quiero utilizar la palabra pelotazo, como se suele utilizar en términos urbanísticos, pero es dar pie a un crecimiento económico, a corto plazista, que socava las posibilidades del desarrollo del sector primario, a futuro, cuando además buena parte de las subvenciones, que se están dando, lo que está enfocada, es a la tecnificación del sector agrícola, que en Canarias, pues quizás no lo llevemos del todo bien, y es por donde precisamente tengamos que apostar, porque si estamos nada más que produciendo el 10% de la alimentación que se requiere para Canarias, hay que hacer una apuesta decidida, somos de los territorios más dependientes del exterior en términos de alimentación, y eso es una realidad palpable, entonces si seguimos dando suelo, si seguimos dando recursos hídricos para el turismo, que nadie dice aquí acabar por el turismo, ni nadie dice cosas que nos están diciendo, el turismo tiene que estar ahí, ya está ahí, pero hay que transformar nuestra dependencia, y hay que apostar con un sector primario que es fundamental, que es troncal para cualquier sociedad, y más en territorios limitados como son las islas, así que tiene que haber también un cambio de modelo productivo, donde también la agricultura sea apetecible para los y las trabajadoras, que ese es otro problema que habría que abordar, pero donde se tiene que apostar de manera decidida, porque no produzcamos un irrisorio 10%. Pero es que, vamos a ver, es que si somos inteligentes, nos damos cuenta que el sector primario es vital para nuestras islas, primero porque nos da salud, porque tener productos de calidad y directos de la huerta, o del mar, o de la ganadería, nos da salud, primero, seríamos una ciudad, una sociedad muy, muy sana, segundo, aquí se ha apostado por el turismo, vale, me parece estupendo, pero ¿ustedes saben el atractivo turístico que es unos campos cultivados? ¿A cuántos países nos vamos de viaje? Por ejemplo, a Viendan, que es el primero que hizo a Rosales, ¿por qué es un atractivo turístico los campos cultivados? ¿Quién se imagina? Mira, es verdad que el Valle de la Grotava no es lo que era, pero ahí está, ¿no? De Platanera, pero o las viñas, cuando nos vamos a Burdeo, o cuando te vas a Extremadura, o Jaén, y te ves esos campos y campos de olivos, recordemos, que eso también son atractivos, es decir, es el único sector, es el único sector productivo que influye en el resto de los sectores, porque luego a nivel industrial, desde el momento que empiezas a envasar, ya estás produciendo también otro tipo de trabajo, a nivel industrial, a nivel de movilidad, es a todos los niveles del sector por el que más se tiene que apostar, y en cambio, siempre hemos ido, bueno, vamos a ver, vamos a ver, como un poco, nunca ha habido una idea o algo potente en apuesta a todo esto. Pues pasamos de la agricultura al turismo, o a una urbanización turística, el gobierno canario archiva la sanción a la urbanización turística cuna del alma, como sabemos los prometores, comenzaron las obras de evaluación, las obras sin la evaluación, perdón, de impacto ambiental, se proponía una sanción, pero el gobierno archiva ahora la sanción a la urbanización, yo miro a Gabriel porque hemos hablado muchísimo de este tema, a la urbanización turística cuna del alma, vamos a comenzar por ti, ¿qué opinión te merece? Me parece, la opinión que me merece, me merece una opinión de lo que estamos viendo durante estos dos años, es una auténtica vergüenza. En el escrito de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que lo tengo aquí, que fue dirigida a los colectivos, tumban la paralización, yéndose a la ley de base, que es el derecho administrativo, básicamente hablando de la independencia, las entidades locales, frente a procesos sancionadores y demás, y lo justifican además, porque ADG tiene un órgano ambiental, tenemos que recordar que el presidente del órgano ambiental, el dimitido Rosendo López, presidente del órgano ambiental, que estudia los documentos ambientales, los diferentes proyectos urbanísticos, no solamente era presidente para estudiar los proyectos urbanísticos, sino que también trabajaba para la promotora de cuna del alma, y así justifica la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que se tumben los efectos sancionadores. Pero es que en ese mismo documento, la propia agencia reconoce que el proyecto no tiene evaluación ambiental, ni su correspondiente informe de evaluación ambiental, donde, como carece de estos propios documentos, se desconoce los valores ambientales que pueda tener la zona, y recordemos que el proyecto linda con una Red Natura 2000, por lo tanto, se desconocen las afecciones para la Red Natura 2000, y por eso los colectivos fueron a Europa. Y además, todo esto viene acompañado por documentación de la Viceconsejería de Transición Ecológica, donde reconoce los mismos aspectos, y también donde reconoce que hay daños y que hay daños que no se puedan solucionar al patrimonio histórico. Estamos viendo cómo la lucha de los colectivos durante estos dos años han puesto de relieve todos estos aspectos, en donde se ha incumplido de manera reiterada la ley, y no lo voy a decir yo, yo puedo afirmar de manera directa que se está incumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque lo dice el Servicio de Patrimonio del Cabildo, lo dice la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, lo dice la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, y lo dice la Viceconsejería del Territorio del Gobierno de Canarias. Así que yo puedo afirmar tajantemente, no tengo que decir presunto, de que se está incumpliendo la ley. Y vemos cómo el gobierno del PP y de coalición y el gobierno de Fraga en ADG, pues le están diciendo una verdad a Philip Hofster, que es el dueño de segunda casada de ADG. Le está diciendo, mira Philip, es verdad, estás incumpliendo las leyes y has causado daños irreparables al patrimonio, pero aquí está el gobierno del destrozo. Tú sigue para adelante que te lo vamos a permitir todo. Así que esto es una auténtica vergüenza, una impunidad que se está trasladando a toda Canarias, donde empezamos el año pasado con los proyectos del Dreamland en Fuerteventura, donde vimos los proyectos en La Palma, el Ecorresor, donde ahora se están volviendo a desarrollar proyectos del destrozo del territorio de La Palma, donde los documentos ambientales para el circuito del motor aquí en Tenerife están caducados y donde vemos a ciertos agentes económicos y políticos alterando el territorio de manera irreversible con total impunidad. Así que estamos ante uno de los hechos más graves que se vienen sucediendo en Canarias en las últimas décadas con las manifestaciones que fueron represaliadas de las maneras más contundentes en la última década y donde desde nuestra formación se están estudiando todas las posibilidades tanto a efectos parlamentarios como administrativos y jurídicos y donde estoy seguro que va a haber una fuerte contestación social si las palas se vuelvan a entrar dentro del portito. Víctor. Bueno, yo creo que conviene analizar cada proyecto de manera independiente. Yo creo que no todos los proyectos que se hacen en Canarias ni en cualquier país, de hecho, son iguales o desde luego responder a las mismas características. Bueno, yo no voy a entrar a analizar porque evidentemente eso lo tienen que hacer los expertos en qué situación está ahora mismo el ámbito en el que se va a ejecutar o en el que se prevé o en el que se tiene la intención de ejecutar este proyecto de cuna de alarma. Pero sí es verdad que hay una cuestión que es importante. Por parte de la Consejería de Transición Ecológica se reabre un expediente que el anterior gobierno dejó caducar. ¿Por qué se reabre ese expediente? Ese expediente se reabre con la intención de, bueno, vamos a ver qué ocurre, qué pasa y con la última y en última instancia para ser transparentes o para buscar la legalidad. Eso es importante. A partir de esa tramitación se evidencia una cuestión que es clara que no es un expediente fácil que a veces parece que las cosas son muy fáciles o se intenta simplificar. Y ahí se solicita un informe de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para que aclare cuestiones relativas a la competencia y en este caso en última instancia se informa de que hay una competencia concreta que es derivada o que pertenece en este caso al cabildo y por no equivocarme, leo textualmente en lo referente a la translocación de especies. Es decir, el cabildo ahora tiene la... Bueno, hay quien diría y se reconoce de cierta moda la pelota en su tejado previos informes técnicos y jurídicos en este caso. Aquí nadie se inventa nada. Y quiero decir que no estoy inventando ni siquiera en opinar en lo concreto del proyecto si el proyecto está bien, si el proyecto está mal porque además creo que no conozco el fondo del proyecto ni las características para poder opinar de eso. Por tanto, ahora el cabildo tendrá que informar los técnicos del cabildo. Eso por un lado. Además, bueno, sí es verdad es una cosa que está clara que de alguna forma se viene a evidenciar por parte de la Agencia de Canal de Protección del Medio Natural que de alguna forma se vulnera la independencia más o menos del Ayuntamiento de AVE en el sentido de que ellos tienen un órgano ambiental y esos órganos ambientales informan informarán lo que los técnicos consideren que haya tenido que informar y además hay una cuestión importante. Hay un plan general o un plan que recoge esa urbanización que en su momento fue informado ambientalmente y entiendo que es por ahí o es al menos la información que tenemos que tengo que se justifica el hecho de que este proyecto en concreto no tenga que ser pues digamos informado ambientalmente. Esos son una serie de datos que están ahí. A partir de ahí desde el punto de vista político desde el punto de vista de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias del cabildo cuando hay unos expedientes caducados se reabren se piden unos informes esos informes ahora han dicho que el cabildo tiene que informar en base pues a esta cuestión concreta se deriva el cabildo y se informa. Además por otra parte hay otros dos expedientes también caducados que ya se ha anunciado por parte de la Consejería de Transición Ecológica por un caso que se va a reabrir y en la cuestión referida al patrimonio arqueológico también lo decía el director general hablaba de que se va a reabrir ese expediente. Claro, cuando hay tres expedientes caducados o en vías de caducidad y políticamente se reabren para que los técnicos se informen yo creo que es evidente que hay una necesidad o una voluntariedad por parte de estos gobiernos del gobierno tanto del cabildo por un lado y del gobierno de Canarias bueno, de que la cosa quede clara de que se informe independientemente de lo que tenga que decir el ayuntamiento que ya tendrá que decir lo que considera pero yo creo que es bueno que se sepa que evidentemente lo que se está buscando es que se informen que se hagan esos informes para dirimir qué es lo que tiene que pasar qué es lo que tiene que ocurrir respecto a este expediente otra cosa será lo que cada uno opinemos de si ese proyecto está bien de si ese proyecto está mal pero bueno yo creo que el debate en este punto viene más bien por lo jurídico hay una serie de informes que se han pedido y yo creo que eso es garantía cualquier servidor público tiene que velar porque se hagan los informes y a veces los informes nos gustarán más y a otras veces nos gustarán menos yo no quiero no quiero darte opiniones yo te digo lo que hay vale si quieres te facilito incluso hasta el informe de la agencia de protección del medio natural del cual este es un extracto esto no es una opinión esto es una resolución y aquí no hay ninguna caducidad aquí se ha determinado resolver y tumbar un expediente tanto sancionador como cautelar de paralización de las obras en base a la ley de bases y no en argumentos ambientales porque en las 40 primeras páginas de ese documento que tiene 43 se está dando de manera reiterada la razón que fue lo que aludí con anteriormente a las demandas de los colectivos y a lo que hemos venido defendiendo nosotros de manera reiterada lo podrás ver en las noticias sale tanto en el día como en el día de aviso y en Canarias ahora y en ello lo que se está diciendo es básico no tiene el informe perceptivo de evaluación ambiental que lo obliga la ley de 21 barra 2013 evaluación ambiental y no hay otra tienen que cumplir pero la sanción se suspende si la sanción se suspende también se suspendió la de patrimonio por cierto si, si, si pero la cuestión de fondo última o la conclusión última es esa eso no es la situación de fondo la situación de fondo es que la conclusión última perdón lo de fondo y lo último es que ese propio informe está reconociendo que se está incumpliendo la legislación ambiental y no lo digo yo no es una opinión mía lo dice la vice consejería de transición lo dice la agencia la propia agencia de protección del medio natural cuando yo antes dije que no tenía informes ambientales no te lo estaba diciendo lo estaba leyendo el propio documento del cual lo tengo aquí presente lo tengo subrayado vale no bueno te sigo diciendo de caducidad conocemos el informe quiero decir lo que yo quiero decir es cuando se habla de la innecesariedad de de someterlo a evaluación ambiental que hay un plan general o un plan en ese caso que ya ha sido previamente informado ambientalmente haremos acuerdo o no pero son informes quiero decir son informes técnicos son informes jurídicos yo creo que luego ya todo lo demás que hagamos es opinión ¿dónde aparece eso de la innecesariedad? innecesariedad de la evaluación ambiental de sometimiento de evaluación ambiental de los proyectos de urbanización cuya tramitación ha sido iniciada durante la vigencia de la relación originaria de la ley o sea de la suela de la canaria por tanto porque previamente han sido informados o el ámbito urbanístico ha sido informado eso es porque las disposiciones transitorias de la ley de evaluación eso es porque las disposiciones transitorias de la ley de evaluación ambiental establece establece un marco transitorio de cinco años para los planes proyectos y programas sin que se hayan ejecutado y como esto empezó a ejecutarse en el 2021 lo que te está diciendo la agencia de protección del medio natural es que tiene que tener un informe ambiental como también te lo dice la Unión Europea y además te está diciendo la Unión Europea que pero por ejemplo a base de 2021 perdona el órgano ambiental del Ayuntamiento de Deje se creó previamente si no recuerdo más se creó en 2020 de hecho es una de esos motivos yo te lo tengo apuntado caducidad traslocación y órgano ambiental estoy por las caducidades ya te llevo el órgano ambiental el documento no lo caducó el anterior gobierno lo caducó el presente la caducidad y a mí no me hace falta leer las noticias para saber lo que tengo que decir la caducidad de la dirección de patrimonio del gobierno de Canarias fue en agosto y el gobierno entró en mayo o en junio después por cierto el director de patrimonio del gobierno de Canarias es el tío del presidente del gobierno de Canarias de Fernando Clavijo esa información la digo porque en diciembre porque en diciembre Fernando Clavijo dijo que la vigorina no podría parar obras por ahí al día siguiente llegó al pleno la declaración de interés público de primer orden de primer orden para poder desbloquear el proyecto te lo digo esto porque esto no es casual o sea primero fue la declaración de interés público de primer orden luego nos enteramos de que de que patrimonio le levantaba la multa de 600.000 euros le perdonaba los 600.000 euros y luego nos enteramos de que la agencia de protección del medio natural también le levanta la otra habla de la traslocación de las especies muy bien antes habla de la traslocación que es decir algo no yo solo quería decir bueno cuando hablamos de la noxidad estoy encantada de escucharle si lo sé ahora seguimos con la traslocación y lo dejo porque antes de lo de la traslocación cuando yo decía algo de la caducidad y a lo mejor me parece mal pero nadie deja es decir la caducidad lo marcan los procedimientos o sea un procedimiento caduca o no otra cosa será que cuando se caduca se reabran determinados expedientes como ha sido el caso para pedir unos determinados informes y que se solucione ese problema como bien se ha anunciado por transición ecológica y también por patrimonio se van a reabrir esos expedientes para buscar unos informes o sea para pedir unos informes lo que quiero decir no es que si hay un gobierno anterior que lo deja pasar bueno si el gobierno se le caduca el procedimiento por los trámites administrativos tiene la posibilidad de reabrirlo o de iniciar otro bueno eso no lo hizo lo que el gobierno lo ha hecho este yo he visto caducar más de un expediente en ADE y también se hacen ¿sabes para qué se ha destacado? sí eso te lo digo yo que lo he visto no, no, claro yo la realidad no la discuto pero es que además cuando dice que caducar dice que ahora muy grave no es que ahora es grave básicamente lo que va entre decir que es grave o muy grave es la cantidad de la multa la traslocación de las especies ¿sabes quién hace el estudio de la traslocación de las especies? ¿quién hace el estudio? se llama Rosendo López López trabajando para la Junta de Compensación de Cuna del Alma es decir para lo privado ¿sabes quién es Rosendo López López? cuando se hizo el estudio de traslocación trabajando para Cuna del Alma el presidente del órgano ambiental es decir mientras que hace el estudio de traslocación está trabajando para el órgano ambiental que permite lo que da el visto bueno a esos estudios para traslocar la especie es información te lo digo básicamente te lo digo básicamente te lo digo básicamente te lo digo la verdadera persona porque cuando yo hablo de traslocación no hablo del fondo de la cuestión porque tiene que informarle al cabildo porque lo que han dicho los servicios jurídicos del gobierno de Canarias es que ahora que la competencia la tiene el cabildo y que tiene que informar sobre eso bueno pues ahora el cabildo los técnicos del cabildo tendrán que informar sobre eso para que veas cómo va la cosita porque claro pero eso es cuestión distinta porque yo estoy diciendo que hay servicios jurídicos del gobierno de Canarias que dicen que la competencia del cabildo y que se informe bueno cuando se informe cuando cabildo informe si así como parece ser que bueno pues ya hablaremos sobre eso que no es lo que lo que estamos hablando quizás estoy yo más centrado en la parte jurídica y luego pues bueno yo no sé yo no voy a señalar a personas concretas bueno entiendo que conoces el tema a fondo o a particularidad yo se no lo discuto tampoco pero yo hablo del procedimiento y el procedimiento es bueno que cuanto más informes hayas públicos creo que es bueno a mí me interesan también los procedimientos ¿sabes por qué? porque los procedimientos están viciados cuando una persona tiene que dimitir porque es incompatible el compaginar el cargo el iniciar expedientes administrativos que luego pasan por el órgano ambiental que luego esa persona tiene que evaluar eso es una clara incompatibilidad por eso en tanto en cuanto pudimos observar este tipo de particularidades que suceden en ADG y que son normales sí, sí no, no, no lo niego o sea te lo digo porque fui precisamente todo lo contrario quiero decir la realidad no la conozco pues bien que habla no, no pero la realidad del ayuntamiento me refiero que si eso es así que estás diciendo respecto al ayuntamiento ADG me parece muy grave puedes buscar órgano ambiental ADG Rosendo López López y verás que le pedimos la dimisión después de presentar la alegación a tres proyectos urbanísticos que estaba tenía que pagar al ayuntamiento en ese punto tendrá que el ayuntamiento que decir sí, sí acabó dimitiendo bueno entonces grave pues de esa persona hace los estudios de traslocación del cual se hace un informe y ese informe es evaluado por el órgano ambiental eso también está en prensa vale ese mismo informe que va a evaluar el cabildo y bueno ahí me refería al órgano ambiental con eso me lo puedo borrar el tema el tema es que esos mismos técnicos están hablando de que se ha dañado el patrimonio de manera irreversible y con una paralización vigente no lo digo yo no es mi opinión es un informe del cabildo hay un informe de los técnicos del gobierno de Canarias donde te dicen que se está incumpliendo la ley se está incumpliendo la legislación y ellos tiran para adelante se han ido a la ley de bases para desbloquear el proyecto o una ley administrativa no ambiental no cuando dices que tiran para adelante yo creo que hay dos expedientes que todavía están por resolverse yo entiendo bueno he escuchado que la propiedad parece tener claro que quiere tirar para adelante yo no tendría nada claro que tuvieran que tirar para adelante en ningún caso porque además como decía antes este otro expediente de transición ecológica y el de patrimonio pues si se como ya se ha anunciado que se va a reabrir como mínimo como mínimo se tendría que esperar a esos informes para ver qué pasa y creo que en eso estaremos de acuerdo cuando se ha afirmado porque si es verdad y lo he escuchado que ya esto va para adelante yo creo que hay que ser prudente yo creo que en este caso la propiedad debería ser más prudente ¿sabes cuántos informes ha dejado caducar la dirección de patrimonio del gobierno de Canarias? en estos últimos meses bueno habrá dejado caducar o se habrán caducado o agarraron las razones los datos concursos ¿cuántos? algunas decenas bueno Dora hola bueno yo es que estaba de verdad estaba encantada en este debate porque estaba viendo las razones de uno y otro la mía es muy personal no llego ni siquiera a los expedientes no tengo todas las normativas que tiene Gaby porque teniendo los conocimientos él y el otro que está en gobierno pues bueno me echo un poco gandula yo en este tema aquí lo que yo veo es que alguien ha comprado una propiedad ha presentado un proyecto en un ayuntamiento ese ayuntamiento ha dicho que adelante hay unas denuncias de por medio terminan en porque tiene que ser así en el gobierno de Canarias hay unos expedientes que consideran que el trámite no cumple los requisitos para que esa organización se haga también tiene competencias al cabildo que también dice que no se cumplen los requisitos medioambientales para que esa obra se haga eso quedó ahí tiene unos plazos para resolver cambia el gobierno porque todo todo lo negativo era el gobierno anterior el que decía que no se cumplía todos los requisitos para urbanizar lo que llamamos cuna del alma bien llega un gobierno nuevo el gobierno nuevo pues se despistaría no sé igual que como también la familiaridad pues hace porque claro ahí hay relaciones personales que no veo mal oiga recordemos una cosa tenemos el gobierno más caro de Canarias de toda la historia de Canarias con más responsables políticos por lo tanto que con tanto responsable político y tanta gente colocada en responsabilidades importantes que dejen caducar unos expedientes pues mira el ejemplo es bastante poco porque si tú me dices que está bajo mínimo hasta lo puedo entender pero es que encima está sobrepasado que tienes muchísimos responsables ahí asumiendo esto lo has dejado caducar bueno no quiero pensar mira se caducó uno se caducaron dos se caducaron diez curiosamente se están caducando aquellos más polémicos pero bueno vamos a dejarlo ahí también y vamos a hacer buena fe las vinculaciones que hay para que se dejen de caducar no lo sé ni todo saldrá porque al tiempo nos coloca todo bien pero es que luego encima resulta que ahora le perdonan una sanción que dado el potencial y la inversión que era la sanción era realmente ridícula que se podía afrontar bien pero bueno que más ya resulta que yo perdono la sanción pero porque se caducó el expediente pero lo mando al cabildo pero vamos a ver si los del cabildo y el gobierno autónomo son los mismos partidos esto no se sientan y toman un café ahí y yo que sé en el Olimpo por ejemplo y dicen mira venga esto vacía está y se lo arreglan que sois ustedes iguales todos no lo entiendo y luego tampoco logro al final el cuna del alma se hará no se hará no lo sé pero es que ya llevamos bastante tiempito hablando de este tema y este tema está en que ahora pues hay un interés de que salga por parte del gobierno nuevo de que salga esto adelante porque todos lo están dando bien lo desbloquean todo quitan multas mire ¿sabe una cosa? ojalá actuarán con todos iguales porque ustedes no se imaginan cuánta gente tiene una huerta y puso un container y está denunciado y no le van a quitar la multa usted no se imagina cuánta gente tenía una casa chica hizo una más grande o le puso unos arquitos al cuarto de apero y está denunciado porque a esta gente no se le caducan los expedientes porque estos son expedientes chiquititos los otros son dosieres perdón déjame terminar no es que me lleva la atención porque tú que conoces la administración los informes lo hacen los técnicos porque como hace una referencia un poco extraña no no los informes lo hacen los técnicos y una vez llega el político el político decide el trámite que le da no nos olvidemos el técnico tiene la obligación de hacer el expediente y yo como político doy la orden de que tramite de que siga adelante ese expediente de hecho la orden fue reabrir el expediente que la orden transición ecológica fue reabrir el expediente y ahora esos informes jurídicos pero lo tuvo que reabrir donde está el mérito no tenías que haberlo reabierto tenías que no haberlo dejado de caducar para no reabrir y la dirección y la dirección pero que ustedes están hablando de perdonar la sesión vale es que es lo que ha dicho ah y termino déjeme terminar un segundo nada más y luego resulta que veo las declaraciones de la presidenta de Alcabildo y del consejero López Afonso que están encantados contentos porque esto se ha desbloqueado porque sigue para adelante y que es una gran noticia está en la prensa no lo digo yo ellos sabrán lo que han dicho y lo que han contado entonces aquí hay una historia hay que aplaudir porque han reiniciado el expediente señores que no tenían que reiniciar lo que no tenían que haberlo dejado caducar y ya está así de simple no se reinicia algo que está tramitándose en tiempo y en plazo ¿quién lo deja caducar? por no volver al debate de quién lo deja caducar porque los procedimientos son los que son si la fecha era agosto en agosto había un gobierno punto de mayo a agosto había de cuántos meses desde que entré el gobierno desde que entré el gobierno si hablamos de plazo no comparemos entonces tres meses o cuatro con X plazo hacia detrás si hablamos de plazo y luego perdonarla y no se está perdonando una sanción hay unos informes que dicen porque da la sensación de vuestra palabra es lo que salió en prensa bueno vale pero da la sensación de vuestras palabras que se perdona una sanción eso es como dando sensación de una arbitrariedad que bueno yo no voy a entrar en esos términos yo entré un expediente como el de cuna del alma que creo que toda Canaria sabe de cuna del alma no se te deja caducar que se te caduque el expediente del edificio de bien de interés cultural que tumbaron en el puerto de la Cruz que ese expediente se te olvide porque no es tan conocido puede tener un pase que se te olvide si ese también se caducó vale eso no lo conoces es verdad porque ese no está en prensa pero el de cuna del alma si lo conoce pero ustedes están hablando de que se caduca en agosto referente a mayo con las elecciones y cuando estamos hablando de que se nos va a ganar y con todo ese plazo de años no se tiene en cuenta que años vamos a ver ustedes me están hablando que el expediente caduca en agosto sí pero en agosto ya tenías nombrado al director general de patrimonio al vice director general de patrimonio al consejero al vice consejero de patrimonio para eso sí hubieron tiempo para eso había tiempo para colocar a tu dios y cesar a los demás no había para ver lo que estaba ahí si ese expediente hubiera caducado se hubiera dado curso en los términos que se le ha dado ahora y luego los informes se hubieran emitido con la diferencia al caducarse se reabre y se avuelta a emitir esos números ¿quién dictamina que un expediente de patrimonio es grave o muy grave? pues lo tienen que dictaminar los técnicos ¿qué administración? ¿qué administración? ¿la local el cabildo o el gobierno de Canarias? bueno entiendo que el gobierno de Canarias no, el cabildo es el cabildo quien dictamina si es leve o grave o muy grave y una vez que se dictamine si es leve o grave o muy grave si es leve o grave los efectos sancionadores los ejerce el servicio de patrimonio pero ya vamos a acabar déjame acabar el servicio de patrimonio del gobierno de Canarias del cabildo del cabildo de Tenerife del cabildo de Tenerife si es grave si es leve o grave si es muy grave llega a la dirección de patrimonio del gobierno de Canarias el momento en el cual se tramita el expediente sancionador en este caso hay 600.000 euros que se dejó con las alegaciones contestadas ¿vale? porque también tiene unos trámites el proceso sancionado y así le llega y la persona afectada tiene que contestar evidentemente y ahora tenemos al director acuérdate es el cabildo quien determina si es leve grave o muy grave y ahora no el director del gobierno de Canarias y ahora viene el director del gobierno de Canarias y dice no, no esto es grave oye que no lo digo yo lo que ha pasado allí que hay un documento del cabildo del servicio de patrimonio que dice se rastrillaron los fondos de cabaña hay un documento del cabildo que dice vamos a hacer una paralización y PA4 que era donde estaban los fondos de cabaña están rastrillados pero aquello está más o menos hay un tercer informe del cabildo que dice miren que las medidas cautelares la paralización se las han saltado que han omitido las medidas cautelares y hay otro documento con sus fotitos estos documentos vienen siempre con fotos donde en vez de estar rastrillados habían dos metros donde había fondos de cabaña que son las casas de los guaches eso está documentado pero no está documentado porque yo vaya allí a sacar fotos que son los informes técnicos del servicio de patrimonio del cabildo de Tenerife quien lo hizo no soy yo y es contra eso con lo que están haciendo las declaraciones el director del gobierno de Canarias el director del gobierno de Canarias está yendo en contra de los informes técnicos los mismos técnicos que decretaron que aquello era muy grave ¿por qué? porque se saltaron una paralización porque se saltaron unos yacimientos arqueológicos porque la obra estaba sin arqueólogo a pie de obra eso es lo que determina que sea muy grave que la multa fuera de 600.000 euros y lo que está diciendo el actual director del gobierno de Canarias que se apellida a Clavijo porque es el tío del actual presidente del gobierno de Canarias es que no que 600.000 euros no que es menos coalición canaria con su agenda canaria la agenda canaria es la de los bérgales el extruso de patrimonio luego se viene que se llena la boca con proteger el patrimonio de la cultura canaria ¿alguien quiere añadir algo más? ¿alguien que no tiene competencia? ¿alguien que no tiene la competencia no se puede pronunciar? bueno yo suelo decir que evidentemente habrá que esperar en este caso el informe del que es competente del cabildo y luego esos otros expedientes como decía al principio que cuando se reabre ese informe pues podremos ver si definitivamente esto es una vía u otra pero yo no voy a entrar en esa sensación de hablar de arbitrariedad total cuando hay unos informes técnicos de por medio yo lo que tengo claro es una cosa si Cuna del Alma cumple todos los requisitos se debe de hacer se va a hacer y ya está eso lo tengo clarísimo y también reconozco otra cosa que no lo soy como empresaria que se dilaten los tiempos de esta manera debe ser también muy duro yo creo que deberíamos a lo mejor de achicar o de ser más ligeros en los procedimientos administrativos para que cualquier persona que tenga la iniciativa o la prediduría de asumir cualquier empresa no solo Cuna del Alma cualquier otro tipo de empresa se le facilite y le diga sí o no porque antes de invertir tienes tú que tener la certeza de que puedes hacer la inversión y no que se te ralentice todo creo que ahí deberíamos de ser un poco más ágiles y quizás y quizás no lo sé es una idea que si esto lo decide el ayuntamiento luego el cabildo luego viene autónomo luego viene para el cabildo luego va para el ayuntamiento todos estos trámites igual debería de haber una ventanilla única porque al final el medio ambiente es responsabilidad de todos nosotros y el medio ambiente solo hay uno y la isla es una no son 300 con 300 decisiones diferentes y tenemos un piopi tenemos una ley del suelo es decir que regulados estamos pero es que este trámite también es engorroso duro y se va quedando mucha gente por el camino yo tengo un compañero que fíjate tú cuna del alma el camino que lleva y un compañero casi termina preso por hacer entre comillas hubo un edificio que había unos lavaderos y los vecinos aprovecharon y te echaron viene otro político le denuncia y casi va preso pues dice pero usted se cree que yo estoy echando fotos a los tejados de la gente a ver si si puso una plancha allí te echó no y por esa tontería se la jugó muchísimo mi amigo por una tontería y era algo tan bestial no sé el tiempo que llevamos y que ahora es bueno ahora no ahora sí un informe el político que decide que no debe que no tiene la competencia no y que la ley sea igual para todos y si yo hago una edificación donde no debo me tiene que caer la ley pero en proporción pero no puede ser que a mí me caiga y a otros no para todos iguales bueno vamos a seguir hablando del turismo pero un turismo un poco rarito se enteraron del caso ese de la señora en Santa Cruz que en la azotea tenía alquiladas tiendas de campaña por 12 euros y había una señora italiana con sus hijos empadronada allí bueno ya ha sido sancionada ya está desmantelado hoy o ayer pero esto que les parece Víctor menos mal que se paró eso que lo pararon porque si eso es el ejemplo a ver cuándo lo vuelven a poner bueno si de hecho creo que fue bastante desde que salió un poco se tardó como creo o el día siguiente si fue rápido parece un disparate parece un disparate la mujer tenía allí sus tiendas azoteas en la campaña y esto es un debate mucho más amplio que es el problema de la vivienda que existe pero es que esto no estamos hablando de vivienda estamos hablando de una explotación turística si no recuerdo mal alternativa es una explotación turística alternativa eso lleva sanción lo digo por si dejan de caducar también el expediente de sanción a otra persona 15.000 euros creo que salió el concejal del Partido Popular hablando de este tema y hay unas sanciones de 15.000 euros es por la sanción el concejal de urbanismo tarife el mismo que dice que no sabía que pasó en aquella discoteca te acuerdas del fin de año aquí está claro que sabemos lo que pasó y esto es un disparate después también más allá de que da un poco hasta de risa pero es evidente que es una especulación llevada a unos términos que no entendemos mucho pero bueno yo me quedo con una cosa yo me quedo con una cosa primero que no es nada original porque eso ya pasó Lanzarote por lo tanto ha copiado ya que haces algo novedoso pues hazlo diferente has dado una idea pues mira yo que sé porque tenías la azotea imagínate que eso se me ocurre a mí y cojo ahí el llano aquel que tengo el llano un poco vamos la manguera la aspersor que se freguen y bueno y doy más servicio que esto yo que sé vamos estoy de coña pero es que a raíz de esto salió ustedes vieron la caseta con el retrete en Fuerteventura pero Dios como la gente como es tal es que descalificativo pone que arquila eso vamos a ver es que también si yo pongo eso y encima lo arquilo digo en qué mundo vivo como hay personas que van a una tienda de campaña en una azotea ¿a quién se le ocurre? y 12 euritos que te cuesta que dices es muy barato pero tan barato no es los hosteles los hosteles cabina esto que yo llamo nicho están a 15 o 20 euros según la temporada y por lo menos no te llueve ni se te levanta la tienda y te la lleva al viento yo que sé pero vamos a ver bueno esta por 51 euros aparte de que el ámbito es evidente que no se sostiene yo pensé que era una broma yo cuando vi esto digo mira esto es un cachondeo que la gente ahora le dio por ahí pero cuando veo que encima como gran luz que tiene retrete porque no era baño era un retrete digo pero Dios bendito pero alguien alquila eso se ve que es ciego como un cubo de basura por váter vamos es muy eco bueno tú también yo ambiental que eres te habrán gustado tienes que preguntar si el cubo de plástico es turismo circular por el baño yo no sé esto es para reírte porque es que esto no va a decir yo esto no sé si tomármelo a ver a risa a ver los negocios que funcionan hay veces hay que seguir desarrollando sin excesivos cambios eso es prendiduría pura y dura pero otra parte hay que apuntar una cuestión y es que al menos salió a la luz pública en medio de los carnavales y yo no apunto a coincidencias oportunas en este sentido apuntas y después yo me río por no llorar porque yo después tengo que pagar entre 800 y 1000 euros por una vivienda que es la realidad que nos atañe a todas y a todos entonces sí evidentemente estoy razón contigo y bueno tenemos todo de todas maneras yo felicito que él haya tenido la idea no usted que copió de lanzarote pero el primero que la tuvo oye hace un rato tuvimos aquí a Raquel Valle a la emprendedora oye no sé es una idea desarrollela un poco más y a este paso bueno yo que sé un poco como Japón al final los cementerios serán en edificios en vertical pero bueno vete tú a saber si en vez de azotear cogen pisos casas yo que sé es que como estamos tan para allá pero bueno todo esto nació con el 15M acuérdense las acampadas de la plaza eso sí que vivían en primera fila eso no me lo perdí el mira perdona unos Apple que te mueres las tiendas las cerraban y se iban a dormir a la casa no me digas mira y encima en la plaza la candelaria pero centro y corazón no eso no se fueron pasamos y a requejarse a la plaza la candelaria claro y que tengo al Mac al lado tengo el Sara tengo el Ecto y después me entretengo y la wifi y todo normal nos quedan 5 minutitos tenemos tiempo para rastrilla soy y piropo empezamos contigo no vayame ¿quieres que acabemos contigo? venga vamos a acabar contigo acabamos con él en el buen sentido de la palabra menos mal que en el buen sentido de la palabra gracias nos lo vamos a cargar ya directamente que no venga más gracias por la puntualización bueno a mi no me importa el rastrillazo hoy es al PP de Lanzarote porque mientras casi todas las comunidades con más o menor efectividad están intentando ser solidarios y digo intentando porque no lo son mientras Canarias está aclamando del gobierno de Canarias por favor solidaridad del resto del resto de las comunidades para el reparto de migrantes no solo de Mena sino para todos los repartos nos viene el PP de Lanzarote y dice que ahí no quiere un centro de acogida de migrantes que no quiere migrantes en Lanzarote usted sabe la situación que estamos viviendo y más Lanzarote que también han llegado pateras en su día ¿qué quiere el PP de Lanzarote? esa insolidaridad con el resto de las islas me parece realmente un rastrillazo de órdago pero así de grande porque lo único que demuestra es la esencia de lo que son insolidarios absolutos bien eso como rastrillazo también rastrillazo a Iberdrola y a Endesa que estuvo yendo hace un rato los presidentes dando sus cuentas que han ganado 3.000 millones digo cantidad porque como no tengo ni idea la cantidad que es pues un disparate y se quejan porque claro en España y reconocen un foro internacional el presidente de Iberdrola que España es el país europeo donde más barato está el gas y más barato está la electricidad por lo tanto el gobierno debería de subir los impuestos al gas y a la electricidad y bajárselos a ellos con dos bemoles que lo dice y lo repitió tres veces con dos bemoles porque claro es que ellos no pueden asumir más ganando más de 3.000 millones no sé cuándo se lo reparte bien así que por ustedes somos las más baratas y lo estamos pasando canuta imagínate si tuviéramos los impuestos positivo este sí que me enorgullece muy mucho a la universidad de la laguna las mayores notas del MIR de medicina la tuvieron de 11 dos alumnos de dicha universidad pero curiosamente hay un estudio donde nuestra facultad de la laguna porque yo estoy harta de que la denoste nuestra universidad de la laguna medicina enfermería psicología física y química es top están saliendo los mejores profesionales absolutamente top en España y también decía que no nos llevamos por aquellos medios de comunicación que ponen hacen como un baremo porque el baremo está pagado la laguna no ha pagado nada y estamos top pero no ahora este año este curso no no durante curso y por eso están viniendo muchos alumnos de fuera también ¿tú sí te acuerdas hace un chorro de años? esta universidad nuestra en la pública en la pública universidad de la laguna estuve hablando universidad de la laguna y de verdad que es que lo leí y repetí la noticia porque es que me emocionó y entonces hablé con un compañero mío un amigo mío y dije mira acabo de verlo sabía que ibas allá me ibas a escribir Dora ¿tú sí te acuerdas? pues hace un montón de años que somos las más que las citas aquí ¿tú sí te acuerdas? hace un montón de años que ponían los anuncios excepto excepto licenciados en la universidad de la laguna pues resulta que somos ponían esos tres a 20 pues somos super top en alumnado en profesionalidad en conocimiento y además les digo más es que la universidad de física en concreto justo antes del COVID estuvo hacen como unas charlas digamos ¿no? el alumnado lo organiza el alumnado todo es el alumnado y vino un premio Nobel es decir y no nos enteramos nadie es decir el nivel de nuestra facultad es top creámoslo no nos vayamos fuera si tenemos plaza aquí quedémonos porque son espectaculares nuestro alumnado perdona que me extienda pero es que me emociono es que enfermería medicina física es decir estamos hablando psicología de profesiones que nos va la vida en ellas y ser top y tener este tipo de alumnado ¿qué más queremos? queramos y apreciamos y encima súper solidarios porque han visto la manifestación en la quema de la patera de estos sin calificativos que le dio fuego algo que es un símbolo de la situación que estamos viviendo bueno pues eso fuera encima alumnado solidario alumnado formado a nivel personal y bueno y como antes se la doy a Ikea que resulta que decidió justo después del COVID ir abaratando los precios para que las familias tengan acceso porque también escuché al presidente acceso a porque dice que la meta no es tener más y más y más dinero la meta es llegar a más y más y más personas de una manera bastante asequible y el 5% el 15% de su ganancia van a acciones sociales así que de la misma manera que tenemos un Iberdrola ratero tenemos un Ikea y ¿sabes que el vicepresidente mundial de Ikea el vicepresidente mundial de Ikea es español? pues sí y eso también me ha pues me infleto de verdad muy bien me pasé un poquito bueno no importa quedan piropeados el piropo más grande a todos ustedes que nos están escuchando quedan piropeados Víctor bueno yo sí voy a empezar con el piropo es un piropo pero es un piropo que habrá que hacer un seguimiento ah vale vale y es un piropo condicionado habrá compañeros de mi información que me van a mirar un poco así condicionado sí es un piropo yo creo a todos esos técnicos y a todos esos políticos también del área de movilidad en este caso del Camildo que están intentando por fin tomar medidas concretas valientes que podrán tener mejor o peor resolución mejor o peor resultado pero que por fin parece que se está afrontando el tema de la movilidad en Terelife hace pocos meses se publicaba esa salió a la luz de hecho la publicación del plan de movilidad sostenible de la isla de Terelife que está como decía el consejero Carreteras en exposición es una oportunidad para que todo el mundo opine y haga sus aportaciones que luego serán valoradas porque yo creo que es una buena idea pero como digo es un piropo que habrá que hacerle un seguimiento a los compañeros y luego el rastrillazo antes del rastrillazo sí me gustaría hacer una mención y que lo tenía en mente que es y Dora lo nombró también que es vinculado a esta quema que hubo en la facultad en Guajara ese símbolo de la patera que me parece absolutamente lamentable salía también el rector yo creo que es un rastrillazo a todos aquellos que crean que eso está bien porque desde luego está bastante mal y el rastrillazo que tenía claro en mente bueno yo es un rastrillazo que que lo tome quien bueno quien la justicia tendrá que tomar quien la justicia derima porque en estos días conocíamos la detención de de Coldo García Coldo García es el era mano derecha o al menos muy cercano del exministro Ávalos vinculado con la situación de las mascarillas de la venta de esas supuestas mordidas que había de hecho le está detenido se le está tomando declaración una persona con una trayectoria meteórica pasó de de ser chofer de Ávalos a llegar hasta Renfe sorprendente en cualquier caso con una empresa vinculada a este señor que compró que vendió mascarillas al gobierno de Canarias que vendió mascarillas al gobierno de la comunidad de las Islas Baleares de Armengol y que de dudosa reputación en cualquier caso aunque hay que tener en cuenta evidentemente y lo quiero recalcar la presunción de inocencia pero el rastillazo en general en este sentido va para todos aquellos que durante la pandemia algunos confirmados y otros presuntamente se aprovecharon o intentaron al menos aprovecharse de esas facilidades administrativas cuando morían más de mil personas al día para llevárselo a su bolsillo absolutamente lamentable esta situación y que la justicia dirima todo lo que tenga que dirimir muchas gracias muy bien muchas gracias Víctor yo quería más rastrillazo después de señalar al tío de Clavijo no al tío de Clavijo que es director de patrimonio que como bien él decía pues hay gente que tiene trayectorias ascendentes siendo de chofer y luego acaban Renfe pues las trayectorias ascendentes de los familiares que tenemos en Canarias yo después de hablar todo eso ya no tengo más rastrillazo porque después de que nos dejen caducar dos expedientes administrativos que suman 710 mil euros más rastrillazos por ahí yo ya no voy a dar yo voy a hablar de los piropos vale el piropo va a los colectivos ambientales de Canarias que en el día de hoy han sacado un vídeo en donde salen dando la cara porque hace una semana o dos gente pues con poder y del poder en la isla de La Palma se dedicó a señalar con fotos textos y vídeos en las redes sociales a diferentes personas pues que trabajan dentro del activismo ambiental en la isla de La Palma y como la gente del activismo ambiental está muy acostumbrada a recibir palos que le tiren palas encima no iban a dejar de dar la cara y se han unido todos en el día de hoy para sacar un vídeo denunciando estas actitudes de matones que se están teniendo en La Palma y que van pues en consonancia pues con la destrucción del territorio así que ole por los colectivos de la isla muy bien pues de esta manera vamos a acabar Víctor muchas gracias hasta otro día un placer gracias por haber venido Dora gracias hasta la próxima semana Gaby muchísimas gracias por todo nos vamos hoy nos vamos un poquito más tarde son las 11 menos algo si nos están viendo en directo 11 menos 25 si nos están viendo en directo del jueves si no se trata de una reposición pero el jueves en directo volvemos a estar aquí de 8 y media a 10 de la noche muchísimas gracias a todos chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.